Gracias, gracias Señor Dios nuestro todopoderoso por darnos este aposento para adorarte Gracias por el privilegio de venir a este lugar hoy día santo Señor, algunos no han podido estar aquí por su enfermedad, por algún otro percance Alcánzalo Señor con tu mano poderosa Permite Señor que hoy cuando hemos decidido reconocer hombres y mujeres que sirven Que son sus siervos Señor, que ministran a la iglesia, que atienden a las necesidades de tus hijos Puedan manifestarte Señor en darnos tu presencia En darnos Señor tu palabra, tu mensaje para que podamos Señor ser fortalecidos también nosotros Para que podamos Señor ser tus siervos Para que podamos Señor darle cumplimiento a la misión que has encomendado a tus hijos Manifiéstate Señor en este culto Y si alguien ha venido con algún pesar, alguna necesidad en su corazón, alguna tristeza Que tu mano poderosa Señor se pose sobre su hombro Y que puedas sentir tu presencia, tu paz Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén Seguramente que cuando algunos de ustedes llegaron esta mañana Y miraron a este grupo tan selecto de damas, verdad Uniformadas y este grupo tan selecto de caballeros también Dispuestos En área VIP Es decir, ustedes son personas muy importantes Dijeron, ¿qué va a pasar ahora? Y ya ustedes escucharon al Pastor Antonio López Luna Explicarnos lo que va a suceder hoy Y quiero decirles que en nombre de la iglesia en el norte de México La Unión Mexicana del Norte Queremos decirles a ustedes, gracias Este servidor que tiene el privilegio de De venir y adorar a esta iglesia Por esta sección Siempre recibimos una sonrisa, verdad Y un apretón de manos caluroso Para decir bienvenidos Es la verdad un maravilloso ministerio Que ustedes realizan Y hoy es el día Para que a través de las redes Y a través de esta hermosa comunidad Que nos sentimos bien atendidos por ustedes Pues ustedes sepan que les amamos Y agradecemos ampliamente ese trabajo Así que queremos en este momento Pastor Antonio López Luna Recibir indicaciones del proceso que vamos a seguir En este momento están pasando nuestras hermanas Que habrán de poner la investidura O colocar el botón Y entonces vamos a ser testigos Así que si alguien allá a través de las redes Nos siguen que son diáconos, diaconisas Siéntanse también galardonados Porque hoy es el día Hoy es el día Así que saquen sus cámaras Y vamos a ver y ser testigos de este momento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahorita que terminan todas Vamos a bajar por aquí Por acá, por acá Ah, perdón Excelente ¿Van a subirse? 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 Amén. 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 El Señor te ha elegido, como a Febe también, para dar un servicio diligente junto a Él. Amén. 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 Servicios para cumplir la sagrada misión, siempre a sus talentos, compasión y humildad. El Espíritu Santo con su poder rehusará, como un bebé tu asilo, elegida por Dios, a prestar tus servicios para cumplir la sagrada misión. Siempre a sus talentos, compasión y humildad, el Espíritu Santo con su poder rehusará. El Espíritu Santo con su poder rehusará. Amén. 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 ��라고. Un poquito que yo me pare ahí, tú entres con él, tú te la ves, traes las tres, llévate, llévate, la verdad. Gracias. Pasajeros con destino a la Canaan Celestial, es tiempo de su salida. Así que le vamos a pedir a todos los que están en esta grande sala de espera, favor de formarse en el grupo que le corresponda. Tenemos aquí a un grupo de damas que van a estarles atendiendo. Y caballeros que les van a indicar, ¿verdad?, algunas señales de advertencia para tomar este vuelo con seguridad. Seguramente que algunos de ustedes han participado en ubicarse en una fila antes de abordar un vuelo o un avión. En esta hora vamos a imaginar que esta es nuestra sala de espera para nuestro viaje tan esperado, tan anhelado a la Canaan Celestial. Grupo 1 y 2, por favor, se van a formar en esta sección, 3 y 4. Y grupo especial y VIP, van a estar ubicados en esta sección. Algunos de ustedes se ha hecho la pregunta, bueno, ¿qué diferencia hacen los grupos? 1, 2, 3, 4. Y si ustedes compran un vuelo y dicen, yo mejor no voy a asignar mi asiento. Llego allí y me lo asignan. Algunos de nosotros nos gusta pasar primero y por eso compramos, pues, VIP, ¿verdad? Y como somos especiales, bueno, pues, ya por default nos van a pasar primero. Definitivamente que cuando tú compras un vuelo necesitas saber que cada asiento tiene un precio. Depende de dónde quieras ubicarte, en frente, a medio o atrás. Y este servidor que tiene el privilegio de viajar bastante, pues, he observado algo interesante. Por supuesto que cuando hacen un anuncio como el que acabo de hacer, pasajeros con destino A, todos los que estamos esperando con nuestras maletas, pues, entonces nos incorporamos y queremos ir a formarnos rápido a nuestro grupo. Y por supuesto que los primeros que pasan, después de VIP y especial, es el grupo 1. Así que si yo no puedo pagar un servicio VIP, especial, tampoco soy especial, entonces me voy al grupo 1 y ustedes dicen, bueno, los del grupo 1 pasan primero, pero resulta de que son los que se sientan hasta mero atrás. No sé si les ha pasado. Las aerolíneas tienen diferentes políticas y en algunas ocasiones he observado eso. Grupo 3 y 4 y cuando ya pasan los del 4, pues, como que se sientan más enfrente, despuesitos del VIP. En esta ocasión quisiera definir un poquito esta V que está aquí. Vamos a englobarlo en la V, porque somos VIP. El título del mensaje para esta mañana es Atención VIP, modelo de Dios. ¿Qué significa VIP? Siglas en inglés. Very important people. Personas muy importantes. Claro que sí. Sí, porque tienen el privilegio cuando tú vas entrando, que llevas el grupo 3, 4, que es el que me toca cada vez a mí, ¿verdad? Pues, te das cuenta que ya están sentaditos en la primera fila. Y tú dices, wow, qué privilegio. Y si viajas en ciertas aerolíneas, ya les están sirviendo agüita o a lo mejor un aperitivo, ¿verdad? Por lo menos unos cacahuatitos. Para que entonces ya estén relajados escuchando su música. Bueno, muy importantes personas. Esta mañana quiero compartir con ustedes que la atención VIP es el modelo de Dios. La atención VIP es el modelo de Dios. Es la manera como Dios nos trata a nosotros, los seres humanos. Y es el modelo que diáconos y diaconisas deseamos adopten. Es el modelo que Dios tiene para los siervos que Él ha escogido. La palabra diáconos y por ende, pues, en su femenino, viene del griego diáconos. Que es siervo. El que sirve. Hoy ustedes están sentados en la sección VIP. Porque queremos que escuchen el modelo de Dios. Y que sepan ustedes cómo Dios valora el trabajo que ustedes hacen. Qué hermoso canto. Qué hermoso canto entonaron nuestras diaconisas, ¿verdad? Para recordarnos el ministerio que realiza el diaconado. Hombres y mujeres al servicio. Quiero invitarles para que vayamos a San Lucas capítulo 10. San Lucas capítulo 10 nos presenta. Es probable, Pastor Antonio López Luna, que fue a una reunión como esta. El Señor Jesús dice que reunió a otros 70. A otros 70. Él agarraba cohortes. Cohortes. Y decía, bueno, vamos a preparar a este grupo de 70. No sé si somos 70, poco menos tal vez. Y dice, los voy a enviar de dos en dos a toda ciudad. Estoy en el versículo 1 de Lucas 10. Y a todo lugar a donde él había de ir. Y dice ahí en el versículo 8. Que en cualquier ciudad a donde entréis, si os reciban, coman los que le pongan delante. Y versículo 9. Sanen a los enfermos que en ella hay. Díganles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y en el versículo 17 del capítulo 10 de Lucas. Dice que volvieron los 70. Traían el mensaje de regreso. Venían ya con el informe. Gozosos diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Versículo 19. He aquí yo les doy potestad de hollar serpientes, escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Versículo 21. Y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu. Algunas versiones dicen, con la alegría dada por el espíritu. Dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y escuchen esto. Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas estas cosas me fueron entregadas por mi Padre. Versículo 23. Volviéndose a los discípulos, le dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Versículo 24. Porque os digo que muchos profetas, reyes, desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. En el contexto de la lección de la escuela sabática de esta semana. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Me parece que providencialmente nos dio un mensaje durante toda la semana que no podemos nosotros ignorar. Nosotros podemos recordar la manera como el Señor ha ideado. Voy a decirlo de esta manera y voy a buscar aquí un mensaje que la maestra Norma Villegas me mandó. Porque el viernes que yo compartí el repaso de la lección ahí en nuestra oficina. Estaba yo tratando de ubicar esa cita que seguramente que ustedes encontraron en esas, en esa sección de Elena de White. Donde dice, la fidelidad, escuchen bien, o el descuido en lo que parece ser deberes menos importantes. Puede abrir la puerta a las más ricas bendiciones o a las mayores calamidades. ¡Wow! ¡Wow! Muy importantes personas. Muy importantes personas. Pero la fidelidad o el descuido de esos deberes menos importantes puede traer bendiciones o calamidades. Y ahora escuchen esto. Son las cosas pequeñas las que prueban el carácter. Dios mira con una sonrisa y complacencia los actos humildes. ¡Humildes! Ahí en el canto decía, visitar a los miembros. No sé si alguien ha dado un reporte aquí, alguna diaconisa, algún diácono cuando dice, llevé la Santa Cena al hermano, ya di el reporte, aquí estoy. Actos sencillos. Humildes. Las pequeñas atenciones, las cortesías contribuyen mucho a la felicidad de la vida y el descuido de estas cosas influye en la miseria humana. Es en el contexto cuando estos 70 regresan y dan el reporte al Señor Jesús que un maestro de la ley levanta la mano y dice, maestro, maestro, maestro. ¿Haciendo qué cosa heredaré el reino de los cielos? ¡Ah! ¿Qué pregunta tan más importante? Porque esta mañana, queridos hermanos, diáconos, diaconisas, quiero ligar la palabra misión con vida eterna. Una vez más, misión, vida eterna. Y es precisamente en San Lucas capítulo 10 cuando el Señor Jesús al decir, envió a otros 70, estableció una misión. Porque la misión no se circunscribe a diáconos y diaconisas que reciben un reconocimiento o un botón o un nombramiento. Esto es un servicio que Dios ha otorgado a su iglesia. Es lo que durante, los que todos que estamos aquí necesitamos entender. Cuando alguien pierde su razón de ser, su razón de existir, ha perdido la visión. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿A qué vine? No sirvo para nada. Probablemente estoy perniquebrado. Ya estoy viejo. Ya el Señor me debe de llevar al descanso. Misión, vida eterna. Es precisamente cuando este hombre levanta la mano que Jesús relata lo que nosotros conocemos como la parábola del buen samaritano. Y ahora quiero que me ayuden a identificar en la parábola del buen samaritano, grupo 1 y 2, grupo 3 y 4 y sección B. Dice la lectura bíblica un samaritano, Lucas 10, 33, iba de camino, vino cerca de él. Viéndolo, fue movido a misericordia. Si ustedes me permiten ayudarles, grupo 1. Movido a misericordia. Hay un accidente, detienes tu auto, alguien está herido, llamas al 911, te subes a tu carro y te vas. Grupo 1. ¿Qué más puedo hacer? Es todo lo que puedes hacer. Eres del grupo 1. Si ustedes me están entendiendo, vamos a avanzar. Este es el modelo de Dios. Recuerden que cuando Jesús le dice a este intérprete de la ley, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y el sacerdote y el levita y el samaritano, está describiendo el modelo de Dios. ¿Cómo Dios sirve? ¿Cómo lo hace Dios? Modelo de Dios. Dice en el versículo 3, 34. Acercándose, vendó sus heridas, le puso aceite y vino. Grupo 2. Grupo 2. Aquí está formado. El que se baja del carro, llama al 911. Y entonces busca qué más puede hacer. Lo recuerdo. Viajando de Cuauhtémoc a Chihuahua. Con el pastor Jaime Vega, secretario ejecutivo de la asociación de Chihuahua. Un auto enfrente de nosotros, volcó aparatosamente. Nos paramos allí. 911 me dijo, háblale, vámonos. Y vamos a ver a ese hombre. Un espectáculo, pues que los médicos están acostumbrados a mirar, ¿verdad? Aquel hombre no traía el cinturón, así que ustedes se van a imaginar. ¿Qué hacemos? Vendó sus heridas. Le echó aceite. Esto es lo menos que podemos hacer, lo que poco sabemos, ¿verdad? Está vivo, está vivo, está vivo. Afortunadamente, se paró otro auto y bajó una dama de esas enfermeras, ¿verdad? Háganse un lado, háganse un lado. Soy enfermera, así que está vivo, está vivo. Ya llamaste el 911, ya, listo, muy bien. Vamos a tratar de sacarlo. No, tranquilos, vamos a ver, ¿qué pasa? Cinco minutos después estaba muerto. Bueno, yo me sentí que hice todo lo que pude, porque había alguien ahí que sabía lo que tenía que hacer y lo hizo. Pero, desafortunadamente, esa fue una situación catastrófica. Grupo tres. Grupo tres. Poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Grupo tres. Grupo tres. Poniéndolo en su cabalgadura, lo subes a alguien que está víctima de un accidente sangriento. ¿Lo subes a tu carro? No, 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 son asientos de piel. No, 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 que venga la ambulancia. Bueno, solamente estoy imaginando, ¿verdad? Porque hay indicativos que debemos recibir, pero... Grupo tres. Entonces, lo subió a su cabalgadura. Lo llevó al mesón. Grupo cuatro. Cuidó de él. Esto ya me parece mucho, ¿no? ¿Se quedó allí? ¿Cómo sigue el enfermo? Todo está bien. ¿Ya se puede ir, señor? No, 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 voy a esperar, voy a esperar su reacción. A ver, ¿es su familiar? No, 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 no es mi familiar. Pero, ¿ya vienen sus familiares? Sí, no, no, yo voy a esperar aquí. Está bien. Grupo cuatro. Estamos llegando al VIP. Todavía hay más. Miren, todavía hay más. Todavía hay más. Y dijo, lo que gaste, yo lo pagaré cuando regrese. ¡Wow! Este es el grupo VIP. Grupo VIP. Personas muy importantes. Personas muy importantes. Vienen bien vestidas o no vienen bien vestidas. Huelen a Chanel o huelen a verano. Muy importantes personas. Vamos a pasarlas y se van a sentar aquí. No, 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 creo que mejor allá. Muy importantes personas. El samaritano para mí es la descripción divina de un acontecimiento. Puedo imaginar, imaginario, porque no fue una situación real. Le relató una parábola. Del modelo de Dios. Así trabaja Dios. Personas muy importantes. Ese es el grupo VIP. Eso es lo que nos lleva a una realidad, queridos hermanos y amigos. Y esto aterriza en los detalles pequeños. Usualmente me presto para lavar los trastes en casa. Profe. Pero un día mi esposa me dijo. Eh, eh, eh. ¿No les estás echando jabón? Es que yo quiero terminar rápido. Acabamos de usar los platos. No necesitan jabón. No, es que hay que echarles jabón. Y luego hay que quitarles bien el jabón. Y luego entonces hay que colocarlos bien. Servicio 1, 2, 3, 4. ¿Saben una cosa? Pequeños detalles. Eso es lo que hace la diferencia. Nosotros nos adecuamos. A lo que vemos. Al tiempo que tenemos. A mi capacidad. O somos VIP. Tú escoges el grupo. Estamos en la sala de espera. El Señor Jesús está por venir. ¿Qué grupo quieres ocupar para abordar esa nube o ese artefacto que nos va a trasladar hasta la ganancia celestial? ¿Saben? La palabra VIP. También puede tener otro significado. Very important point. Esa es de mi cosecha. Very important people. Very important point. Vida eterna. No sé si te has puesto a pensar. Vida eterna. Vida eterna. Eso es lo que preguntó el maestro o el intérprete. ¿Qué puedo hacer para tener vida eterna? Jesús le dijo. ¿Viste lo que te platiqué que hizo el samaritano? ¿Veías tú? Lo mismo. Very important point. Muy importante punto. Necesitamos reflexionar. ¿Cómo estoy yo colaborando? ¿Cómo estoy yo sirviendo? ¿Qué ministerio estoy haciendo? Ahora, con esta frase. Very important point. Quiero llevarles a una palabra más. Y esta es extra. Se llama antidepresivos. Misión. Vida eterna. Antidepresivos. ¿Y eso por qué? Porque saben ustedes. ¿Cómo es que regresaron esos 70? Algunos pudieran. Como los que nos invitan aquí. Pastor Antonio López. De una verdad. Vamos a ir a la obra misionera. Dice. Que calorón. Bueno. El próximo sábado mejor. Bueno. Está bien. Sí voy a ir. Pero cuando regresa. Cuando regresas. Los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esa persona que necesitaba ayuda. Wow. Qué maravilla. Esta semana. Me di. El tiempo para hacer algo que admiré mucho en mi suegro. Voy a ir a bolearme los zapatos a la plaza. Así que cuando yo estaba sentado allí. El bolero recibió una llamada. Mamá. Ya te dije. Con esa mujer no quiero saber nada. La odio. Ya. No me preguntes por ella. Yo le dije. ¿Es tu mamá? Sí. Y la mujer de la que estabas hablando. Mi ex esposa. Tu ex esposa. Sí. Dice. Nos abandonó. Mi hijo tiene parálisis cerebral. Hace como dos años nos dejó. Se fue con otro. Por ahí la veo que caminan. No quiero saber nada de ella. Mi hijo me pidió leche esta mañana. Y esta es la primera boleada. Yo dije. Este es el momento que el Señor me ha llamado. Para hacer atención. Saqué un billete. Y le dije. Quédate con la feria. Y él se quedó. ¿Qué? ¿Con la feria? Sí. ¿Saben cómo yo regresé? Con esos zapatos lustrosos. Amor. ¿Sabes qué? Pagué. Tanto por esta boleada. ¿Cómo? Antidepresivos. Es el secreto. Que Dios ha establecido. En el servicio VIP. Porque el que sale más beneficiado. Lo leímos hace un momento. La alegría que te da el Espíritu Santo. Cuando tú sirves. Cuando ves a alguien que está llegando. Con la cara cabizbajo. Medio obligado. Algunos. ¿Verdad? Que van llegando aquí. Le saluda. Le das un abrazo. Le dices. Sonría por favor. Le acomoda la corbata. Entonces tú dices. Wow. ¿Cuántos llevo? ¿Cuántos he recibido esta mañana? ¿Cuántos voy a visitar? ¿Cuántos les voy a cambiar su semblante? ¿A cuántos voy a cambiar su estado de ánimo? Porque eso te va a redundar a ti. En esos antidepresivos. Alabados el Señor. Por eso él dijo. Esto no se lo revelaste. Se lo revelaste a los sabios y entendidos. Se lo revelaste a los niños. Porque así te agradó. Wow. Este es el secreto hermanos. La vida eterna. La vida eterna. Está ligada con la misión. Si tú estás en ansiedad, depresión, estrés. Acuérdate de la misión. ¿Te has olvidado de la misión? Es cierto. No he hecho nada esta semana. Como los niños ¿verdad? Muy transparentes. Pues mis manitas no han hecho nada hoy ¿verdad? O no han hecho nada esta semana. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Qué van a hacer? Necesitamos por lo menos ir a bolearnos allá. Sentarnos allí en la plaza. Que le llaman la plaza de los viejitos ¿verdad? Y sentarse allí y decir. Yo soy uno como tú. ¿Qué pasa? ¿Cómo te fue? Vamos a echarnos un partido dominó. Vamos a jugar aquí. ¿Sí? Me recuerdo al hermano Berbedere. Que un día en la lección de escuela sabática. Nos dijo. Hay que quitarnos la corbata. Y ponernos un sitio piteado. Un sitio piteado. Y unos botas vaqueras ¿verdad? Para que entonces la gente diga. Ustedes son como nosotros. Se detienen. Platican. Comunican. Ustedes son gente normal. Alabado sea el Señor. Eso me dijo. Eso me dijo el bolero. Ustedes son gente muy buena. Ustedes son gente que apoyan esta comunidad. Que Dios les bendiga. Así que les mando el mensaje. Que Dios les bendiga. Ustedes son siervos del Señor. Y esta mañana quiero decirles que. Somos desafiados. Al modelo de Dios. Ustedes se han puesto a pensar en Adán y Eva. Víctimas del engaño satánico. Viene el Señor y dice. Yo les voy a dar atención. Voy a enviar a mi hijo. No voy a enviar a un ángel. A el ángel Gabriel. A mi hijo. Porque ustedes son personas muy importantes. Ahora vean el arca flotando ahí. Ustedes se han imaginado. Una tormenta de esa magnitud. Miren el Señor sosteniéndolo. Servicio VIP. Estos vienen en VIP. Son mi pueblo. Es mi gente. Así que el arca se depositó. Abrió la puertecita. Bajen por favor. Servicio VIP. Servicio VIP. Ahora vean ustedes al pueblo de Israel. Traficando por el desierto. Vienen de la esclavitud de Egipto. Necesitan pan. Abre por favor la ventana del cielo. Dales pan. Servicio VIP. Servicio VIP. Ese es el modelo de Dios. Dios está sosteniendo a su pueblo. En el siglo XXI. En servicio VIP. Nos está dando mensajes específicos. Claros. Concernientes a la salud. Concernientes a nuestra educación. Para nuestros hijos. Para nuestro matrimonio. Porque somos VIP. Porque ese es el modelo de Dios. El servicio que Dios ha diseñado para nosotros. Esta mañana yo quiero darles un desafío. Necesitamos adoptar el modelo de Dios. Y este servicio tan significativo. Pastor Lopel Duna. Que se ha hecho a este grupo tan selecto y especial. Es para reconocer. Y comprometer. Comprometer. Yo recibí el servicio VIP del cielo. Profe Castillo. Lo he relatado en este foro. Pero una vez más les recuerdo. Viajando de Tijuana a Hermosillo. Nuestro auto volcó. Y parece que ese cargamento tan precioso. Que representa a esposa e hijos. Está allí desbaratado. Llegó un automóvil. Con una marca sonorense. De servicios agrícolas. Socoada. Y se detuvo allí. Aquel hombre se bajó y me dijo. ¿Te puedo servir en algo? Ya mi esposa había viajado con mi hija. Que estaba seriamente dañada de su cara. Para ir a tomar ayuda. Y con mi hijo. Estaba yo solo. Le dije. No, no se preocupe. Todo está bien. Que Dios le bendiga. Váyase. No me dijo. No me voy a ir. Aquí voy a estar contigo. De esas veces que tú sientes así. Como que el Señor no te atiende. Como. Bip. Bip. Soy pastor. Como que un accidente de esta magnitud. Como mi hija puede perder el ojo. Es terrible eso. Yo quería llorar. Patear ese carro. Tú sabes. Esas emociones que desbordan. Pero ahí estaba ese hombre. Dos horas. Esperó. Traía a su esposa y a sus dos hijitos. Finalmente llegó. Servicio de policía federal. Hicimos todo el trámite. Me dijo. Señor. Usted está detenido. Hay sangre aquí. Así que aquel hombre dijo. Señor. Es su hija. Él tiene que ir a saber. Está bien. Bueno. Voy a hacer una enmienda aquí. Al proceso legal. Y ahora. ¿Cómo me voy? Aquí estoy. Me dijo. Guau. Me subí. Vamos. Vamos. Rumbo a donde. Suponía que iba a estar mi hija. Que la había ido a llevar. A recibir atención médica. En el trayecto. Mi padre. Que ya había recibido el mensaje. ¿Verdad? De que estábamos en problemas. Pues venía como volando. Así que dije. Este es mi padre que va allí. Él volcó su carro. Y va para allá. Y cuando mi padre se paró. Hicimos ya el contacto. Él dijo. ¿Algo más señor? Le dije. No. Muchas gracias. Ya estoy seguro. Con familia. Un año después. Después de todos esos procesos. Que incluyen. Las cirugías plásticas. Y reconstructivas. Y todas esas cosas. Nos detuvimos. En el lugar del accidente. Kilómetro 89. Entre Caborca y Santana. Y dije. A mi esposa. Vamos a detenernos para orar. Vamos a detenernos. Para agradecer a Dios. Así que nos arrodillamos allí. Hicimos un círculo. Cuando dijimos amén. Ahí estaba ese auto. Ahí estaba ese auto. Socuada decía. Bajó el vidrio. Y me dijo. ¿Todo bien? Wow. En ese momento. Sentí lo que ahora siento. Y el versículo me cayó así. Aunque andes en valles. De sombra. De muerte. Yo estaré. Contigo. Mis queridos. Diáconos y diaconisas. Ustedes son. Los enviados. Del Señor. Para ir. A ese lugar. A donde el Señor. Dice. Aquí por favor. Aquí por favor. Vengan acá. Alabado sea el Señor. Atención. Bip. Ese es nuestra misión. Ese es. El modelo de Dios. Queridos. Yo quiero agradecer a Dios. Por nuestros diáconos y diaconisas. Atenciones aparentemente insignificantes. O intrascendentes. Pero van y tocan un corazón. Que va a ser atendido directamente por el cielo. Esta mañana tengo una invitación. Hay alguien aquí en estas secciones. Pastor recuérdame. López Luna. Recuérdame como se llaman estas secciones. Amor. Esperanza. Y fe. Alguien de amor. Esperanza. Y fe. Que desea. Aceptar el desafío divino. De dar una atención. Bip. Y no es parte de este grupo. Que está aquí esta mañana. Y que dice. A mí me gustaría. Yo quisiera. Dar un servicio. En el diaconado. Aquí hay uno. Levante su mano. Póngase de pie. Dice mi pastor. Gloria a Dios. Hay alguien más. Que dice. Yo quisiera ser un diácono. Yo quisiera dar ese servicio. Ese servicio. Viv. Un diácono. Una diaconisa. Quisiera levantarse. Donde está. Yo quiero invitarle. Póngase de pie. Y dígale Señor. Yo quisiera. Yo quisiera ser también. Un siervo. Gloria a Dios. Mi hermana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Necesitamos manos. Necesitamos personas. Que atiendan. A las necesidades. Gloria a Dios. Aquí tenemos. Allá arriba tenemos. Así que. Hermana. Castillo. Usted va a tener que tomarles una foto. ¿Verdad? Porque. Gloria a Dios. Joven. Tenemos alguien más. Por aquí. Tenemos una hermana. Esta es una invitación especial. Para dar servicio. Gloria a Dios. Mi hermano. Gloria a Dios. Levante su mano. Levántese por favor. Póngase de pie. Vamos a orar por ustedes. Porque miren. Este servicio. Que se realiza. Está direct. Gloria a Dios. Está directamente relacionado. Con la misión. Es lo que nos va a perfilar. A la vida eterna. Antidepresivos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí hay más todavía. Aquí hay más todavía. Esta mañana. Yo quiero desafiarles. Aquí hay más. Gloria a Dios. Ahí está también. Hermana Marcia. Gracias. Gloria a Dios. Es un privilegio. Poder servir al Señor. Pero en su nombre. Quiero decirles. Que este es el grupo. Este es el grupo. Servicio especial. Servicio VIP. Este es el grupo. Aquí tenemos también. Gloria a Dios. Héctor. Dios les bendiga. Si hay alguien más todavía. Porque en este momento. Vamos a hacer una oración especial. Por favor. No duden. No duden. Pónganse de pie. Ahí están. Miren. Ahí están. Gloria a Dios. Doctor Salazar. Sara. Gloria a Dios. Servir al Señor. En este ministerio. Y con este reto. Que ustedes han asumido. Es un verdadero honor. Porque es el modelo. De Dios. Aquí tenemos más todavía. Aquí tenemos más todavía. Por favor. Miren. No podemos. No vamos a poder tener todos sus nombres. En este momento. Pero con toda. Con toda seguridad. Acérquense por favor. Con nuestra hermana. Castillo. Que es nuestra directora. Adriana. Y nuestro hermano Nicolás. Que hoy está en una misión especial. No está aquí. Pero. Para que podamos. Tomarles en cuenta. Para servir al Señor. En esta misión. Vamos a orar. Padre nuestro. Hemos sido testigos. Personalmente. De tu servicio. Servicio VIP. Servicio especial. Muy importantes personas. Y alabamos tu nombre. Aquí de pie Señor. Respondiendo a la invitación. Que en tu nombre. Hemos hecho. Hay personas. Mujeres. Caballeros. Jóvenes. Señoritas. Que desean servirte. Señor. Los pongo a tu cuidado. Ayúdanos Señor. Para dar de nuestro tiempo. Para detenernos. Atenernos. No como el sacerdote. Y el levita. De la parábola. Sino acercarnos. Doblar nuestras rodillas. Vendar. Curar. Subir a la cabalgadura. Llevarlo al mesón. Atenderlo. Y pagar los gastos. Señor. Que maravilla. Ese es el modelo celestial. Estamos esperando. El momento. Para regresar a casa. Pero nos has dado. Esta misión. Y Señor. Este ministerio. Y para tu honra y gloria. Te pedimos. Nos uses. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Tomen asiento.